Hola, yo soy Antonio Flores Cruz, soy bachiller de la carrera de marketing en la Universidad de Lima. El marketing es una mezcla bien interesante entre lo que necesitas para ser creativo, entre las comunicaciones, entre la administración, entonces opté por esto porque era algo que verdaderamente motivaba y la Universidad de Lima ofreció una carrera y una malla súper interesante para lo que yo quería como profesional. Aprendí que hay distintas ramas muy grandes y claves dentro de todo negocio que están en bastante demanda en el mercado laboral como el trade marketing, el marketing digital, la gestión de marcas, entonces la Universidad me permitió conocer de todas estas ramas y que hay un montón de gente que trabaja en esto y que las empresas necesitan, entonces no sólo te enseña de estas ramas sino te ayuda a especializarte en ellas. Comencé a practicar desde ciclos muy iniciales, en sexto ciclo ya estaba practicando una agencia de marketing digital y ya en séptimo o octavo ciclo comencé a practicar en el I Corp gracias a la bolsa laboral de la de Lima. ¿Por qué escogí la Universidad de Lima? Porque sabía que era la mejor en la carrera de marketing. Si yo quería estudiar marketing tenía que ser la mejor universidad del país y escogí por eso a la de Lima. Bueno, una de las cosas que más me sorprendió al cambiar el colegio a la universidad es que verdaderamente estaba estudiando algo que me motivaba, pero también hubo un nivel de exigencia superior y un nivel de competitividad para sacar buenas notas, para poder estar entre los mejores. La universidad me preparó y de hecho así es como es el mundo laboral, entonces ayudó bastante.